La verdad que es una muy mala noticia lo de Pluna. No para la campaña electoral, es una mala noticia para los uruguayos porque tenemos que pagar 30 y pico de millones de más interés, son creo que 50 y pico de millones de dólares que tenemos que pagar por un negocio que empezó mal y terminó mal, que se sabía que iba a terminar mal. Yo creo que cuando alguien quiere tirar el pelota al ovo, la tira para afuera. En este caso la tiraron para el norte, hablando de los tribunales. Los tribunales se pactan los contratos, donde se dirimen las controversias. Cuando hicieron el acuerdo con Lidgate, el gobierno del Frente Amplio, se pactó donde se dirimen las diferencias o las controversias. En este caso fue Gaziadi, es un tribunal de arbitraje del Banco Mundial. Así que no nos podemos quejar lo que nosotros mismos firmamos, nosotros mismos no. El gobierno anterior, el nombre del Uruguay. Pero bueno, los negocios ruinosos, y este es uno de ellos, no es un error de un gobierno. Si a esto le sumamos, venimos de Paysandú, 80 millones de dólares en un horno que está tirado en contenedores, le sumamos los 200 millones de dólares de regasificadora que están los pilotes en el río La Plata, y se sumamos, y se sumamos, y se sumamos. Son una cantidad de negocios, de aventuras empresariales, a los cuales en esto no solo empieza mal y termina mal, sino que además a los uruguayos les cuesta plata. Y eso, en realidad, creo que gran parte del tema tiene que estar ahí. Nosotros tenemos que cuidar la plata de los uruguayos, porque no es nuestra, administrando la plata de la gente.